Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar un proyecto SuperQ que tenemos para ustedes en el canal. Es de un amigo, un seguidor que confió en nuestro trabajo para realizar este proyecto. Ya he visto que yo he realizado muchos proyectos, pero nunca uno de SuperQ. También más adelante, en unos días, les voy a presentar, ¿se acuerdan del proyecto SuperQ que íbamos a restaurar? Que estaba en un mal estado con una máquina 125 de cloche que muchos me preguntaron que si la vendía, que lo restaurara. Me hicieron muchas preguntas y ese motor ya está restaurado, solo les faltan algunos detalles y les traemos videos. No pude grabarle todo el proceso de restauración porque el motor es de mi primo, pero con gusto les vamos a mostrar un antes y un después. Gracias a todos por ese apoyo y quédense hasta el final de este video, vamos a presentarles este hermoso proyecto que tenemos para ustedes. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les vamos a presentar parte de un proyecto SuperQ que vamos a realizar. Aquí tenemos lo más importante, chasis, bueno chasis completo, sistema de doble disco, nos faltan infinidad de piezas, pero todo el proceso se lo voy a ir presentando en el canal. Este proyecto es de un amigo y seguidor que está en los Estados Unidos que confió en nuestro trabajo para realizarle este proyecto. Ya en esta ocasión, si le voy a dejar más adelante, cuando esté adaptando el frente del doble disco al tenedor, le voy a dejar las imágenes porque muchos de ustedes me han preguntado cómo se realiza ese trabajo. Y ya que tenemos un proyecto en mano, si le voy a mostrar cómo se realiza. Y ya nos va a llevar este catre, este es el catre original, se va a utilizar el catre reforzado, el de aluminio. Aquí tenemos el frente. El tenedor. Pueden que el tenedor hay que separarlo más para que pueda caer el aro, el sistema de disco. Aquí tenemos el sistema de mangueras, caliper y bomba de la marca Super Gato, doble disco y sus dos discos Super Gato. Este no es el color que va a llevar el proyecto. El color ya va a ser sorpresa para que ustedes, porque si les digo de qué color va a ser, ya no va a haber emoción para cuando lo termine o cuando esté trabajando en él. Es un chasis 70, llevará una máquina Bini, no le voy a decir los DC, para que sea sorpresa también. Muchas modificaciones, desde su frente doble disco, hasta la parte trasera que también va a llevar el disco de freno. Esos chasis tienen todos sus documentos al día. ¿Qué opinan señores? Quiero que en los comentarios ustedes me digan qué opinan, qué recomendaciones me dan. Todos me lo pueden dejar en los comentarios. Este así está totalmente nuevo. Tiene su cablería. No está, no tiene soldaduras, ni nada de eso. Muy buenas condiciones. Pero como les dije anteriormente, ese no es el color que va a llevar. Lleva otro color. Un proyecto diferente. Así que quiero ver sus comentarios. No será un video de tan largo, ni nada. Solo para mostrarles el hermoso proyecto que vamos a realizar. Cualquier duda me lo pueden dejar aquí, en la caja de comentarios. Nada de eso se va a utilizar así. O sea, lleva su pintura. No se va a ver así como medio viejo. Todo lleva su pintura. Desde cáliper, disco, chasis. Todo va pintado. Se lo utilizará una máquina Bini. Ambos aros Rhino. Todo, todo. Todo enciendo modificaciones. Lo llevaremos al límite. A lo que más podamos hacer. Así que si usted tiene alguna recomendación. Me la puede dejar aquí en la caja de comentarios. Yo con gusto se lo voy a agradecer bastante. Cualquier duda, mis redes sociales están en la descripción del video. Recuerden que tenemos un concurso en Instagram de un combo de piezas. El concurso termina el 15 de agosto. Por si acaso, digo la fecha. Si este video lo están viendo dos meses después. Ya no me puedan preguntar sobre el concurso. 15 de agosto 2020. Ya usted sabe. Gracias a todos por ese apoyo. Les voy a dejar unas cuantas tomas ahí. Para que vean las piezas más detalladas. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!